Pues la operación que hoy celebran Gobierno y Fuerzas Armadas fue conjunta, sin embargo justo es de reconocer que la inteligencia de la Policía Nacional puso la cota inicial para este gran resultado. Juan Luis Martínez. Néstor, cuando el Ministro de Defensa dijo hace unos días que el Gobierno tenía localizados a los secuestrados, muchos calificaron la declaración de imprudente. Lo que nadie sabía hasta hoy es que esa declaración logró que Raúl Reyes prendiera su teléfono satelital y por eso lo ubicaran. Un teléfono también llevó a Raúl Reyes a la muerte. Desde finales de 2007 la Policía había priorizado la captura de uno de los integrantes del Secretariado de las FARC, por lo que se activaron todas las fuentes de información para concentrarse en Raúl Reyes, Canciller, Jefe Máximo del Bloque Sur y segundo al mando de las FARC. Fue así como dos analistas de inteligencia de la Policía comenzaron a monitorear absolutamente todas las radiocomunicaciones de Raúl Reyes desde finales de 2007. Dentro de esas comunicaciones también se estableció que el segundo hombre de las FARC utilizaba un teléfono satelital para coordinar sus movimientos. Las comunicaciones se perdieron a principios de 2008, cuando Reyes dejó de utilizar este medio de comunicación, pero dentro de la operación de inteligencia que se montó, se decidió que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunciara públicamente que el gobierno conocía la ubicación de los secuestrados que estaban por liberar las FARC esta semana. Jorge Eduardo Jechem Turbay se encuentra hoy aproximadamente a 15 kilómetros del sitio donde mantienen a estos otros tres secuestrados. Esa declaración obligó a Reyes a utilizar nuevamente el teléfono satelital. El general Oscar Naranjo montó una operación de seguimiento que le permitió a las demás fuerzas coordinadas por el comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla de León, ordenar un ataque conjunto en el que participaron comandos especializados del ejército. El grupo ACOPES de la Policía, la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea atacar 25 minutos después de la medianoche una casa de la vereda La Rosita en La Sombra, zona rural de Puerto Asís, en Putumayo. En el sitio estaba Raúl Reyes con otros 17 guerrilleros. Reyes fue herido en las piernas por efecto de las esquinas de las bombas aéreas y, auxiliado por sus compañeros, intentó huir de la destrozada vivienda. En ese momento, los comandos antiguerrilla dispararon contra Reyes en dos ocasiones. Uno de los impactos dio en el pecho, pero la bala que lo dejó sin vida entró por su ojo izquierdo y le desfiguró parte de la cara.